Hey buenas a todos aquí Willyrex comentando Estoy de vuelta con un nuevo vídeo Como estáis viendo estoy aquí rodeado todo morado y demás Que habitación de Vegetta que tal? Una habitación hermosa y muy bien Y estoy preparado para darte una paliza que flipa chaval Efectivamente porque bueno hemos jugado la primera partida Que estará en el canal de Vegetta que la habrá subido ya Lo tenéis aquí abajo en la descripción Y ahora vamos a jugar otra A ver si se ve la felicidad de quien habrá ganado Efectivamente así que bueno vamos a ir directos al juego si? Si vamos por allá Bueno ya estamos dentro del juego vamos a elegir a nuestro Luchador Yo no se que encogerme la verdad yo lo tengo claro Al pollito morado asesino Pues yo al hombre Yo voy al masico No 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 este va luchador Ya sabes lo que se dice no? Pollo 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 Vamos directamente al combate No sabemos que iba para este eh No de momento creo que no lo hemos jugado O al menos un lucho gol Vamos ese pollito Vamos El choque el choque de puños Vamos El choque de puños ven para acá Que te choque de puños Puños Vamos No lo creo ya Vamos Vale no se que ha pasado ahi Pero bueno A lo mejor le sienta mal matar Y le da como cosa Me bajo me bajo me bajo me bajo Pero que haces tu chaval? Pero que haces? Vamos No me lo estoy creyendo Es que yo yo tambien Vale Es que cuando yo me pongo fuerte Te destrozo la vida Voy a tener que practicar aquí saco de boxeo No lo entiendo Observa esto Observa tu Observa tu Mira aquí abajo que hay Uy ostras no me lo estoy creyendo Te voy a decir lo que hay aquí abajo Mira aquí abajo hay una cosita Ah que sigue bajando Vamos a verlo entero Vamos No 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 Oye pero que pesa mucho el tuyo Es que estoy muy gordo Vamos En serio que pesa Oye pero ese El tuyo parece que pesa mucho No me lo estoy creyendo de verdad Asoma la cabeza Willy Asoma la cabeza Me levanto Me voy a irme de aquí corriendo Ah que no se puede bajar mas Oye no se que pasa con este muñeco de verdad Vamos a ver todos son los muñeco de Willy Sabes hay problemas con los muñeco de Willy Es que mira lo Es que el tuyo como me saca como 5 cabezas Oye vamos 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 Increible eh de verdad Osea voy a cambiar de luchador ya No esto esta Willy Es el jugador no el luchador Que coste Bueno pues venga Siguiente fase Vale vamos a jugar en Bill, Bill, ¿Este no suena? No me suena Vale vamos a elegir Me voy a destrozar la vidita No yo es que voy a cogerme a uno que Yo estoy bien con el pollo El pollo te ha puesto las cosas A lo mejor es el color verde que no le gusta Si, si puede ser eso Este es el mas grande que hay Vale vale El mas grande meterá mejores guantazos Pues el guantazo que te vas a llevar chaval El pollo es que te mete con el pico Un oso sabe lo que como estos osos no? Los osos comemos pollos Mira, 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 mira VAMOS PUBLICO Nooo Todo el lío Vamos Os guantazos Es que me cuesta llevárselo El casero Si Si me voy al vacío te vienes conmigo Que me cuesta matarles Y encima es que Se podrá romper esto vamos este sujeto este sujeto donde estoy adiós y no me he suelto ojo que sale esto no puede ser o sea esto no puede ser no no oye increíble esto como la roto pues porque estoy así de fuerte pero porque yo no puedo es que no es lo que no entiendo es que quiero darle muchas veces mira 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 pero tu pegas patadas o no? pero que para tu pero eh que no es el pensamiento es el mio vale tranquilo vamos bueno que ha pasado he ganado he ganado no me lo creo y ganas y porque ha ganado porque ha habido una que te has quitado tu solo creo si si totalmente he apostado vale ahora vamos a ir a 5 aquí la suerte no tiene lugar voy voy un chute un chute vale vamos a jugar aquí 5 estamos listos estamos voy a cogerme a este vale vale yo esperate hoy voy a cambiar pikachu cambia de color pikachu ya ves que si cambio de color pikachu impactrueno en toda tu cara que te vas a meter mira impactrueno que 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 vas a pillar pero atento crack última fase se ha quedado pillado no se ha quedado pillado vamos vamos HONICOOOOO Uhhh AH Ubooks que estubre que dije Adding un ángel de tipo y bom que te lo están doliendo. ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Que quede la sombra ahí! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Las encaderas! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Pero tú! ¡Que eso te lo hagas! ¡Ya verá, chaval! ¡Me voy a subir ahí! ¡Uh! ¡Ah! ¡Me ha contado como derrota! ¡Muy bien, tío! ¡El karma! ¡Que no estamos para regalar aquí puntos! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Déjame subir! ¡Déjame subir! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡Karmita! ¡No! ¡Vamos! No me suelto, no me suelto, no me suelto Chaval, eres, eres un sucio de narices Vale Ojo, ojo ¡Ojo! ¡Oh! ¡Se lo ha llevado! Este mapa ha dado toda la pena, así te lo digo Este mapa ha dado toda la penita, esos moñigos que caen Moñegos de unicornio ¡Ojo! ¡Aaah! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Y tienes suerte! ¡Y es que tienes suerte! ¡Tomar por saco! ¡Macho! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Que se le lle... ¡Por favor! ¡Que caiga! ¡Que caiga! ¡No cae nada! ¡No cae nada! ¡Vamos! ¡Que es una broma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cú me está poniendo! ¡Toma! ¡No! ¡No me lo creo! Tu tío, este mapa es de lo peor Este mapa, no, este mapa es lo peor Es decir, esos moñigos no son normales Pero habían jugado compañero ¡Toma! Por espabilado, un muñigo en toda la cadera Lo que te mereces Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Esperemos que os haya gustado, si vemos que tienen muchísimo apoyo Grabaremos más juntos, así que nada, lo he dicho Un saludo a todos y nos vemos en la próxima ¡Que suerte! ¡Que suerte chaval! ¡Adiós! 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 ¡Chao, chao!